este es un vídeo de recapitulación porque hace mucho tiempo que no ha jugado el juego o sea no tengo idea de hecho los últimos ramblers creo que los ocupe en un vídeo para probar por ejemplo esa pompa que era como del íxido de energía pero la verdad que no tengo idea el balance el meta absolutamente borrado y por eso quería darle un vistazo es lo que tenemos ya lo último acuerdo claro que había desbloqueado la bomba de energía que te permite ganar energía como lo que es el corrector de elixir en clash royale algo muy similar me acuerdo que también había bloqueado el pegaglobie así se llamaba tengo pegaglobie así igualito tengo el pegaglobie y tengo que más no sé si desbloquea alguno de los legendarios me faltó este nuevo el topo poderoso ya que acabo de verlo de hecho lo vi en redes sociales que hace muy poquitito salió y también tengo el gatito este el gato loco que no lo he podido ocupar no lo he bloqueado aún así que y creo que todavía tengo acceso a la versión de desarrollador del juego voy a dar un vistazo por si acaso pero nuevamente todo depende de el cariño que ustedes le den a este vídeo ok entonces quiero que tenemos vamos a hacer un par de partidas para ver qué tan mal estamos estoy asegurando de que vamos a perder todas estas y de hecho creo que este era el último a este tampoco lo que se lo alcancé ocupar que es el de el tabla de rebotes para hacer rebotar los ramblers y el balón hacia el lado del oponente se destruye puede usarse ok interesante como defensa puede ser y este también creo que lo desbloquee en algún momento nunca lo ocupe el ciervo veloz ya llueva llueva nieve ya llueve nueve o granice estamos súper bien con el español ya este rambo de nariz roja toma la delantera para interceptar todos los pases del rival o ya creo que me acuerdo creo que me acuerdo vamos a jugar con puro rambo que no conozco ya vamos chau chau rompe pótomo rompe pótomo para la casa ya vamos a llevar otro que sea defensivo está un riesgo tremendo nos vamos a ir con a no pero no me sirve porque no voy a recibir todo el bono se va a perder uno ya y vamos a sacar uno de esos vamos a poner al cabeza del perrito ya entonces vamos con el perro si la rana nivel 8 que creo que todavía está ope no estoy seguro en realidad de hecho déjenme saber la sección de comentarios cuál es el mazo actual del meta ya porque hace un tiempo atrás la verdad las cosas que todos jugaban con los mismos mazos perro panda el tira entre medio el cañonero era como muy cerrado el meta muy poco variante muy pocas variantes así que veamos lo que eso sé a ver no estoy seguro si mis copas están bien o se me van a encontrar con jugadores muy bajos no estoy seguro si ha habido un cambio en ese sentido de los trofeos por ahora estamos esperando ridículo ridículo esto demasiado rato la verdad que lo había hecho como broma en un comienzo pero la verdad que no era fue demasiado ridículo la espera a ver tira 14 tira 14 está bien dejar el nivel de mi tigre mi tigre es nivel 18 ok si la verdad que aquí creo que estoy un poquito hay esa marca que fue eso bueno aparte en el gol que fue esa marca en la cancha a ver a ver te está mostrando como el nivel de dónde tienen que ir las donde te van a dar el pase o algo así a ver eso estuvo interesante no estoy seguro todavía lo que vi está bueno hacer este vídeo como de primeras impresiones volviendo a hui pafi 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 casi nos vamos bueno ok vamos a congelar el tiempo un rato porque al parecer la esquina no podemos hacer nada y déjenme ver qué es lo que pasa con este recolector vale la pena vamos a poner ahí taratata a recolectar algún cohetazo no compadre uff uff ok me están jugando creo que con el mazo que justo le hace la contra a este así que veamos qué vamos a hacer un pobrecito el chivas adorable se fue para la casa panda desde que panda dale como panda 19 oye cómo está el balance del juego porque si yo que no jugaba en millones de años estoy en el 5200 en cuanto está entonces en este instante el ranking yo deberían que en que arranquen estar por el nivel por el nivel de mis de mi ramblos en quién debería estar debería estar en 7000 no sé me encantaría que ustedes me dijeran saber porque en estos instantes me siento que estoy como hasta haciendo trampa así siento la verdad las cosas a ver mira si ese botón gol de pegatina que fue eso que fue ese problema que ahora va a estar dos horas más pegado buscando otra parte 1,2,3 el problema que voy a estar dos horas más pegado buscando otra parte 1,2,3 el problema que voy a estar dos horas más pegado buscando otra partida pero bueno a ver a ver tenemos un cofrecito de oro a ver si nos sale algo nuevo tenemos más bomba de energía cañonero pedazo caca nada del otro mundo pero si noté una cosa nueva que a mí me gusta ya que podría desbloquear los cofres ahora viendo viendo vídeos escudos me gusta me gusta una buena forma de monetizar el juego así que bueno veamos qué es lo que nos sale ahora a ver si tenemos algo gratis si tenemos algo gratis perfecto ya déjame ver si puedo encontrar otra partida me voy a poner a jugar Brawl Stars de tanto esperar dios mío ok esto de hecho me interesaría saber qué es lo que pasa por qué está sucediendo esto es porque yo estoy muy bajo en copas y el nivel de mi ramblos está muy alto y la verdad que estoy con esa duda y me encantaría saberlo Cervoloco Cervoloco se me fue para el otro lado venga 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 pescadini pescadini se lleva todo para adentro un padre es notable ahí está ahí empuje la cuestión ya hice lo que no debía haber hecho a ver va tiramos sea un mina así que vamos a tirarlo por acá ni siquiera los nombres me acuerdo vamos a poner nuevamente por aquí un recolector ok ni siquiera traté de hacer el gol ni siquiera traté de hacer el gol no puedo no puedo ser tan bueno un Ramblstar por favor no no puedo ser tan bueno no simplemente simplemente debo estar jugando completamente desbalanceado el juego si te dan cuenta estamos haciendo goles con Puffy y eso es un pan de nivel 11 el mío es nivel 19 es mucho Peque Tanuki se desintegró como los Avengers nooo ok bueno al parecer al parecer estoy demasiado atrasado creo que no jugó tanto tiempo de que torneo que es esto no sé buscando torneo no sé de hecho este feature está este modo de juego nunca lo había visto yo yo creo yo creo que creo que estoy como muy atrasado o sea estoy es como cuando está en Clash Royale y tiene las cartas nivel 13 y estáis como en la arena 3 yo me siento así me siento así así que ya ok de partida y 23 segundos comienzan los partidos oh torneitos ya ok esto está esto está esto está Churifly está Churifly en español en español chileno se implica está está buenardo está buenardo vamos a probar este modo torneo información no canse de leer nada arreglar el torneo bueno hay que ganar me imagino que debe estar como capeado esto verdad el nivel de los de los Ramblers debe ser como bien ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? noooo el pescado se llevó todo para dentro se llevó todo ¿qué fue eso? ya panda vamos vamos modo torneo venga papá uhhhh hanta todavía 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 la tiene ¿ah? todavía se tiene su nivel escondido viene escondido pero tiene su nivel ahí vamos a ver perrini vangale perrini vangale perrini saquela 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 nada que hacer ahí ¿ah? nada que hacer tiene el crocro no se pone crocro dilo ahí si lo vamos para la casa ¿ah? vamos pa fi vamos pa fi quédate todo para adentro todo para adentro no pero ¿qué pasa ahí? está todo atochado va a tener que poner el venado el venado venado dale 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 pégale pégale con todo pégale con todo vamos a tener que poner la rana rana uhhhh casi la robamos la rana la rana aquí no perdona la rana ahí no debería perdonar casi casi me pilla la rana bueno ok modo torneo sea interesante no estamos en el mismo nivel de la de los romblos de las cartas iba a decir de las cartas o sea de los romblos tengo toda la razón ok interesante me gusta me gusta esto esto creo que me entretenería más por ahora porque veo que tengo una ventaja abismal con respecto a mi oponente de nivel mi oponente de nivel ladder porque creo que tengo demasiadas bajas los trofeos para lo que uy ganamos ya ok vamos a ¿qué es esto? ¿me tengo que jugar contra quién? ¿canta contra? uy ¿continuamos con el torneo? ya ahí está agarró agarró ¿canta prende con agua compadre? ya puedo cambiar el equipo porque la alineación que tengo es súper súper básica ya ok este es mi primer torneo estoy no sería como el primer ay hanta ni siquiera tengo banderita que feo eso es como el novato este es como la siliciente la siliciente a ver si logramos hacer algo ok venga 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 ahora sí que me enganché con romblos ahora sí que me enganché con esta cuestión ya ahí sí venga monicaco no monicaco para la casa quítasela monicaco quítasela monicaco quítasela monicaco no me va a agotar mano uuuy mono veloz sigue siendo una bestia sigue siendo una bestia ok ok encuentran con la rana uy pero pafi pafi te llevaste al tigre o sea el tigre si te llevaste al tigre no pero compadre no ahí tuve que reventar todo para allá uy el venado el venado lo único que puede salvar acá pero un rompepótamo rompepótamo me va a hacer pero me va a romper compadre ya me dio la idea que esto es sucio lo que acabo de hacer creo que es sucio por favor trataba de tapar el arco pero lo único que tengo mi única estrategia en estos instantes es hacer estos movimientos cerdos asquerosos para poder tratar de ganar la partida vamos pafi con todo con todo para adentro papá no pero 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 anota men se tengo agarrado el tengo agarrado el otro bicho viejo no porque se enamoran todo estos locos se enamoran muy rápido venga para acá ahí si mete mete la pelota hombre pero como se le fue que que onda oye ese tigre está pero que alguien diga algo porque ese tigre está uy pero que onda ese abrazo oh get a room que onda demasiado cariñosos diría pues yo diría yo a ver 2 a 0 zapatero creo que nos vamos a ir eliminados a esta altura del torneo al menos que venga de vuelta ese pandita papá oye me encanta me encantaba castia rambuster uy falle pero horriblemente bueno que hago eliminado el torneo lo cual hace sentido ¿cuál es mi recompensa? bueno está malo ah no está nada malo no está nada malo modo torneo está bien a ver y listo yo tengo para salir no va verdad ya que he eliminado listo ya ok 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 me gustó cofre goles venga que más tenemos ya ok sabes que quizá quizá y ahora si va a depender demasiado de ustedes déjenme saber qué es lo que vamos a hacer con Rumble Star y con Rumble Hockey puede ser que podamos combinar los dos encantaría volver a castear y no sé si tanto olvides hacer video si video y casteo principalmente del juego pero también depende mucho de ustedes así que voy a ver la reacción de ustedes tanto en redes sociales como también en este video los comentarios los likes todo eso me va a hacer a mí analizar porque recuerden chicos yo hago esto por amor al arte ya y de la misma forma que ustedes también están encerrado en su casa complicado con el coronavirus y yo también y tengo una familia grande tengo que preocuparme de ellos así que tengo que manejar muy muy selectivo con mi tiempo así que por eso si voy a meterme en algo y voy a trabajar y voy a colaborar y voy a saber que va a tener respaldo completo de la comunidad de lo contrario como digo no sé vale chicos estoy de GameHunter nos vemos en la próxima ¡Gracias!